Con Juan Picheira Ruaparapao 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 Todas las bandas se sumaban, sabían estar bajo día o que quería Nunca trabajaba bajo tiempo que llegaba a la nanaeta por ribata me pedía Charnaba tipo a picheira Con la lima barrobo, duché y dos simulas sobre todos los días de feira Se os paraban, podían ser cantar Rararararararararararararararao Ruaparapao 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 Todo de los días ayer a la rueda Que choba, que neve a erta Llegó a títate a buscar una corrija o lúa No se ubicóate como Santi, femaní, tí con tempo No podía seguirte, nunca se deja sorprender Títate a buscar un momento como lindé ¡Para brilla siempre! ¡Para brilla siempre! Atención todos porque vamos a arrupar más ahora Que honor De un Juan Picheira Porque el vestido de la batalla, jugado mal conmigo, chiquita pastilla, escurrón Luego mercada por la subaña, ay, va a ser morado pan Que pastilla por los vecinos pijan, alimento sano, chiquillo, jugón Cantaba por la vestida, tirando conmigo, campos del vestido de la batalla Puntos al contigo, chiquita pastilla, jugando mal conmigo, chiquita pastilla Puntos al contigo, chiquita pastilla, respetado, ser gallo, jugón cantaba por la vestida Tira loquim a un can Tira, tira loquim a un can Juan Picheira Tira loquim a un can Tira loquim a un can Seguimos ¡Alegrina! ¡Alegrina!